¿Pero cómo se nos corre venir a mi casa donde están mis hijas a hacerme esa pregunta, suegra, por favor? Los dos sabemos que lo que dice el video es mentira. El doctor Lozano no traficaba órganos. Pero por supuesto que es mentira, claro que es mentira. Yo mismo le pedí que dijera eso, para que Catarina, el autor, no sigan investigando. Pero que le pide grabar un video, no me convierte en un asesino, por favor. ¿Y qué le ofreciste? ¿Cómo? ¿Qué le ofreciste a cambio? Nadie se va a culpar de algo tan terrible si no es a cambio de algo. Claro, por supuesto que no. Mi teoría al respecto es que él ya se sentía atrapado. Si él se sacrificó por nosotros, yo creo que es porque ya tenía la decisión tomada antes de hacer lo que hizo. Eso. No me estás mintiendo. ¿Pero cómo se le ocurre, suegra? Por favor. ¿De verdad piensa eso de mí? Yo creía conocerte, Cristóbal, pero no era así. Ya está bien. Entiendo que usted en algún momento me pueda desconocer, pero no por eso me veo convestir en un monstruo capaz de asesinar a dos personas a sangre fría. Por favor. ¿De verdad piensas eso de mí? No. Supongo que no. Ah, supongo que no. El doctor Lozano yo lo tenía en alta estima. Era mi profesor, mi mentor, fue mi maestro de la universidad. Yo jamás pensé que podía tomar una decisión tan drástica como suicidarse, como matarse. Él y... y su mujer. Él y su mujer. Bueno, ahora quédese tranquila, porque recién conversé con un doctor amigo que trabaja en el Instituto Médico Legal y me dice que sí, que efectivamente hay un... hay un 100% de probabilidades que... que sea suicidio. ¿Qué le pasa, suegra? ¿Qué... Esa palabra? No me gusta. Me... me hace calor frío. Suicidio. Sí. Sí, la verdad es horrible. Horrible. Bueno. Por favor, dile... dile a la Catalina que... que estuve aquí, que la vine a ver y que... que cuente conmigo. Que ahí voy a estar. Yo le digo. No se preocupe. No se preocupe. No lo sé. ¿Quieres saber que estoy pidiendo releguín? No lo sé. Bueno, sé, Maldito. ¿Cuándo vas a terminar esta pesadilla, mamá? Ay, mi amor. Todo es terrible, todo. Mi cabeza no para. No dejo de culparme. ¿Culparte de qué? Tú no tienes la culpa de nada, mi amor. ¿Por qué dejé que me durmieran ese día, mamá? ¿Por qué no te grité, no te pedí ayuda? Catalina, por favor. No, no, no. Tú no tenías idea que podía pasar una cosa así. ¿Y cómo se te ocurre pensar que tienes alguna responsabilidad? No, mi amor. No. Quiero dormir. Quiero dormir y no despertar, te lo juro. ¿Supo que losanos se quitó la vida? Sí. Sí, supe. Catalina, ¿tú te acuerdas lo que hablamos en Italia sobre tu matrimonio? ¿Qué tiene que ver mi matrimonio con esto, mamá? ¿Qué importa? En realidad... En realidad... No sé qué tiene que ver. Pero... Lo único que quiero, mi amor, es que tú seas feliz. Después de saber lo que hizo Luzano con mi guaguita, mamá, yo no sé si voy a volver a ser feliz. No sé si voy a volver a ser feliz. No sé si voy a volver a ser feliz. No sé si voy a volver a ser feliz. No sé si voy a volver a ser feliz. No sé si voy a volver a ser feliz. No sé si voy a volver a ser feliz. No sé si voy a volver a ser feliz. No sé si voy a volver a ser feliz. No sé si voy a volver a ser feliz. No sé si voy a volver a ser feliz. No sé si voy a volver a ser feliz. No sé si voy a volver a ser feliz. No sé si voy a volver a ser feliz. No sé si voy a volver a ser feliz. No sé si voy a volver a ser feliz. No sé si voy a volver a ser feliz. No sé si voy a volver a ser feliz. Perdóname, Ramiro. Perdóname. Perdóname, sé que mañana en tu misa yo debería hablar de ti como un hombre profundamente cristiano, como un hombre de fe, que en el nombre de Dios y sus principios fuiste capaz de todo. Perdóname, que siempre seguiste los principios de nuestra santa iglesia católica, que fuiste mi más fiel aliado. Perdóname, pero no puedo. Perdóname. 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 Permití que esa rata de Cristóbal te obligara a acusarte de ser un asesino, un traficante de órganos. Perdóname Perdóname, amigo Por traicionarte de esta forma Piedad ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes estar acá Se supone que... Que tú no conocías al doctor Lozano Así es, padre Se supone que no lo conocía Pero... ¿Qué importa? Si no hay nadie No hay nadie No vino nadie Todos desprecian a Ramiro Todo el mundo lo desprecia por mi culpa Por mi culpa Soy un miserable Un cobarde miserable Eso es lo que soy Un miserable cobarde Nunca debía haber permitido Que Cristóbal Convenciera Lozano De grabar ese video Si yo me hubiera hecho cargo Quizás Ramiro ahora no estaría muerto Sí, probablemente no estaría muerto, padre Pero... Pero usted no tiene la culpa de nada Aquí el único culpable Es ese despreciable Es ese despreciable de Cristóbal Yo permití que Cristóbal Se hiciera cargo de Lozano Sabiendo que... Sabiendo que ese sujeto Tiene la mente sucia Turbia Sí, padre 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 Pero... Ni usted ni yo Jamás habríamos imaginado que... Que Cristóbal Sería capaz de matar ¿Tú también crees eso? Por supuesto que sí No me cabe ninguna duda Él trató de convencerme Que no lo había hecho Yo en algún momento le creí Pero... Por Dios Piedad Por Dios Lo acusaste de haber matado A Ramiro y su mujer No, 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 no Yo... Yo le pregunté Y él por supuesto que lo negó Pero... Pero padre Yo... Yo me fijé que... Él acá Tenía una marca Y... Me quedé callada De puro miedo, padre De puro miedo Deberías tener miedo Sí No tengo la menor duda Que ese hombre es un desalmado Pero padre Lo más... Lo que más miedo me da Es que ese desalmado Es el marido de mi hija La Catalina corre peligro Padre y yo Yo no la puedo advertir Es lo más preocupante Tu hija, Piedad Está casada con un verdadero demonio Piedad ¡Aplausos! Gracias.